¿Te pasa que a menudo te culpas por cada cosa que haces y aún así te sientes mal por culparte y no sabes cómo dejar de hacerlo? Bueno, ahora te cuento cómo puedes dejar de culparte. Casi siempre la culpa es negativa, porque no es la mejor manera de reparar un error sino que nos hace más débiles ante situaciones adversas. Una manera de quitarnos las culpas y liberar la mente es la aceptación. Darnos cuenta que cometimos un error pero podemos enmendarlo o no volverlo a hacer. Pedirse a uno mismo disculpas es algo sanador y nos mantiene con la conciencia tranquila. Otra manera es crear un ritual que te ayude a liberar tus sentimientos de culpa. Por ejemplo, podrías escribir tus sentimientos en un papel y luego quemarlo o enterrarlo como una forma simbólica de dejar ir tus culpas. Trata de hacer una lista de las cosas positivas sobre ti mismo y repítela en voz alta, como un recordatorio de que no eres solo tus errores, vales más que eso. Repítela varias veces al día si es posible. Si te gusta la meditación, puedes buscar una meditación guiada que se centre en liberar la culpa. Busca una meditación que se adapte a tus necesidades y que te ayude a soltar tus sentimientos de culpa. Si conoces a alguien que siente culpa de algo que hizo, te recomiendo que escuches sin juzgar. A veces, lo más importante que puedes hacer por alguien que tiene culpa es simplemente escucharlos sin juzgarlos. Permíteles hablar sobre sus sentimientos y experiencias y hazles saber que estás allí para apoyarlos. También el ego cumple un papel muy importante en relación a la culpa y que viene bien mencionar a continuación. El ego se refiere a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nuestra autoimagen, que a menudo está formada por nuestras creencias, valores y experiencias pasadas. Cuando algo sucede que va en contra de nuestra autoimagen o de nuestros valores, puede desencadenar sentimientos de culpa. Por ejemplo, si nos vemos a nosotros mismos como personas honestas y decimos una mentira, puede surgir la culpa. En este sentido, la culpa puede ser vista como una respuesta del ego a una amenaza a nuestra autoimagen. El ego trata de protegerse a sí mismo y a nuestra autoimagen a través de la culpa, al hacernos sentir mal por haber hecho algo que va en contra de nuestros valores o de lo que pensamos de nosotros mismos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la culpa excesiva puede ser perjudicial para nuestro bienestar emocional y para nuestra autoestima. Si nos culpamos constantemente por todo, podemos sentirnos inadecuados y tener una imagen distorsionada de nosotros mismos. Por lo tanto, es importante aprender a manejar la culpa de manera efectiva, reconociendo cuando es justificada y tratando de liberarnos de la culpa excesiva e irracional. Si te gustó este video y quieres más contenido como este, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Hasta el próximo.